y así es aquí les traemos el más nuevo vídeo de baile de caballos en el rancho La Unión allí estuvimos esta bonita tarde esperemos que les gusten las nuevas imágenes fue una fiesta típica estilo a rancho a baile de caballos montamos unos cuantos toritos y pero en fin allí estuvimos hubo mucha comida mucha banda mucha diversión muchísimos caballos mucha gente pialando mucha gente lazando mucha gente divertirse en fin con su caballo con su mejor amigo tomando muchas chelas pero en fin porque no vamos ya directamente a ver las imágenes para allá un saludo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!